Amigos y colegas del tambor, hoy nuevamente traigo para ustedes un unboxing En esta ocasión toca destapar esta batería PDP Concept Mapple, versión BOP Así es que ya se la saben, vamos a abrir la caja, vamos a ver que viene dentro Vamos a armar algunas cositas también Y vamos a hacer algunas pruebas en cabina para ver que tal suena Así es que quédense a ver el video completo No me acuerdo donde exactamente, dije el exacto, aquí está Bueno sin dar muchas vueltas vamos a ir abriendo las cajas Mientras les voy platicando que onda con esta batería y porque está aquí en mis manos Vemos que ya directamente en la caja viene el logo de PDP Y bueno les platico, esta batería la compre para mi Para esas tocadas en las que hay que llegar rápido O moverte de un evento a otro Es una batería de medidas pequeñas Viene en bombo 18x14 En Toms 14x14 de piso Y este que va a salir de la caja Que es un 12x9 Vean el acabado amigos Es como un gris El acabado dice gris satinado Para mi el satinado es brillante, brilloso Pero este es color mate Si le da reflejo a la luz pero no, no brilla Y se siente extraño eh Su textura, o sea está padre pero no es como que lo que te esperas Diría yo que se siente como tocarle entre los dedos de las patas a un elefante bebé Nunca le he tocado las patas a un elefante bebé pero así se ha de sentir Y bueno, así como lo estoy tocando veo que el acabado es algo limpio eh Hay que tener cuidado de marcas de dedos O cosas así O cosas así, grasa Miren, a ver si en cámara se puede notar ahí con la luz Ahí se ve el puntito exactamente Por aquí Vamos a marcar otro Ahí se ve Rápido se marcan ahí las Las huellas Vemos los parches que trae Son los de fábrica Todas las baterías que vienen Nuevas de paquete Vienen con parches de fábrica Que no son malos pero tampoco son buenos Así es que les recomiendo cambiárselos en cuanto puedan Por algunos ya de su elección Vamos a ponerlo acá Y es todo lo que viene en esta caja Entonces acá me supongo que viene el combo Y dentro viene el tom de piso Bueno, que más les digo de esta batería Está fabricada con maple europeo Que por poner en una Digamos en una escala Los maples que suelen utilizar Para estas PDPs De la New Yorker Estos concept Tenemos el maple chino Como más abajito En cuestión de calidad Y quizás sonido Después sigue este Que es el maple europeo Con el que está construido Todo este shield Y después está el maple americano O maple estadounidense Que bueno, pues se supone que es Mejor que este y que el chino Y bueno, pues aquí tenemos los parches Que son los que les digo de fábrica Si pueden, pues de preferencia Cambiarlos Todos vienen con el logo De la marca Por acá de este lado Enseguida vemos Las patas del tom de piso Que al parecer No traen memory locks No traen memory locks Hubiera agradecido mucho Que los trajeran Porque como les digo Como es un set Para andarlo moviendo Las memory locks Lo que te ayudan Es a armar más rápido Porque ya tienen El punto exacto Donde tiene que caer Cada pieza Vienen decentes No es la gran tecnología Son unas patas Pero vienen bien Vienen bien Enseguida viene Este es el cuerno El clamp Donde va el tom de aire El tom 12 El tom 1 Pues que les digo Está bien Es un buen hardware Incluso siento que Si ya vieron por ahí El video del unboxing De la PDP New Yorker Me van a entender De lo que hago Se siente un poco más robusto Este hardware Que el de la New Yorker Ya veremos también lo demás Si no lo han visto Pueden ir a verlo Y regresar a ver el stick Y se los dejo aquí En esta etiquetita Ahí le pican Seguimos viendo la caja Viene esta espátula Para limpiar las cagazones Tocando No, no es una espátula Es el elevador de bombo El bombo debe de traer Un sistemita Donde esta entra Y ya te da una altura Con el bombo Y el chapetón Que debe de traer No sé si se llaman chapetones Pero yo sí les digo Tornillería Del tom 12 Quiero pensar Acá vienen los tornillos Del bombo Y los chapetones Del tom de piso Trae unas almohadillas Para el bombo Pensé que era una sola Pero no, vienen dos Muy bien ahí Don PDP Y en caja Siguen los aros Del tom de piso Son aros 14 Pues se sienten bien No son los mejores Pero tampoco Tampoco están mal Seguimos con el tom de piso El tom de piso Es un tom 14 Por 14 Aquí quiero hacerles mención De algo importante Ahorita que estoy viendo Que aquí en este shield Como en todos Viene una fecha 15 de marzo Del 2023 Dato importante Amigos PDP Concept Mapple Versión bulk Hay en muchos acabados Pero te hablo De que este En específico Que se llama Peltre satinado O en inglés Se llama Satin Purfer Purfer Satin Purfer Al parecer Ya está Descontinuado Este acabado Se ha acabado Ok Bueno Seguimos con El aro del bombo Que es el aro de Del parche de golpe ¿Por qué sé esto? Porque trae este resaque aquí Y este resaque Queda abajo A nivel de piso Y es donde entra el pedal Para que no estorben Las piezas del pedal Vamos a ponerlo por aquí Y bueno Va saliendo El bombastic De una vez Sacamos el aro Que viene de trabajo Y bueno Aquí está el chapetón Donde entra El cuerno Para el tom Las patas Que Algo que no me encanta De estas PDP Son las patas Porque traen Puntos de sujeción Específicos Esta Se atora justamente Aquí Para poner el bombo De pie Ahí está Ahí brinca Y se atora Pero no puedes Hacerla un poco más Para adelante O un poco más Para atrás Porque no te da chance Solamente ahí Y En el punto Donde está Completamente Contraída Entonces eso no me encanta Pero bueno Son detalles Personales ¿No? Y bueno Pues eso es todo Lo que trae la caja Amigos Vamos a proceder A armar Un poco Este shield Para que ya lo vean Armadito Antes de pasar A cabina A hacer las pruebas De audio Muy bien Aquí las garritas Del bombo Vienen con una Especie de fieltro Que está muy bien pensado Porque así no rayamos Ni raspamos El aro Ni este acabado Que les repito Que está algo delicado Miren Les muestro una vez Aquí está el chapetón En donde va La Como espátula Esta Que es el elevador De bombo Entonces esto va De esta manera Y aquí queda listo Para poner el pedal Y eleva Que será como Unas Dos pulgadas Yo creo Eleva el bombo Y así queda el bombo Como ven Me adelanté A ponerle Un kickport Que tengo ahí Se lo puse blanco Porque pues negro Iba a pasar Muy desapercibido ¿Qué les parece? Bueno Siguiendo con lo pendiente Sigue armar El tom de piso Y antes de poner Los parches Vamos a poner Los chapetones Que son estos Vienen con un empaque Para que no dañe El chapetón En la madera En el acabado Que ya se acabó Y les repito Se siente bien Se siente macizo El chapetón Vienen tres Y los tornillos Ya los trae aquí Este va aquí Bueno aquí Y luego este va aquí Cuando usen Una herramienta De estas Para poner Este tipo De tornillos Tengan mucho cuidado De no pasarse De lanza Que no se les vaya De la mano Porque pueden Llevarse La madera Del tom Hasta el llegue Nada más La verdad es que Este acabado No me terminaba De convencer Cuando lo cotice Con mi buen amigo Yair No es Si alguien quiere Conseguirse Alguna importación De algún instrumento Sobre todo Percusión Baterías Estuches Etcétera Déjenme un comentario Ahí en la cajita De comentarios Y yo les hago llegar A toda la información Mi brother Muchas gracias Por colaborar Por apoyarme Y conseguir Este Este Shield Para mi Soy muy agradecido Y bueno Ahí está la información Para que guste No comparto Su perfil Como tal Porque no quisiera Que se prestara Para estafas O cosas así Que ahorita Anda muy fuerte Todo eso Para la forma O método Que yo utilizo Para afinar Siempre afino Primero el parche Inferior Sin el parche Superior puesto Ahorita vamos A ponerlo Para Para que puedan Verla armada Completamente Antes de Pasar a afinarla Ok Si quieren ver Detalladamente Como es que afino Este Shield Estos Dos Toms Y el Bombo Les voy a dejar Aquí Este video Este video Va a ser De afinación De Toms Ahí piquen Pueden ir a verlo Y regresar a ver este Aquí espero Muy bien Bueno Y ahora Este otro Es para afinación De bombo Para también Que chequen Como afino Este bombito 18 Y efectivamente Trae cuatro Tornillos Chicos Para los Toms Dos para cada uno Trae Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis De estas Rosquitas Para los Lux Estas van Aquí dentro Aquí es esta Es donde entra El tornillo Y trae estas Rondanitas Vamos a ponerla aquí Para verla completa Muy bien amigos Ya quedó completamente armado Nuestro Shield PDP Concept Mapple Versión Bob En medidas 12x9 14x14 Quiero comentarles Que el acabado Está muy padre Yo realmente No estaba muy convencido Cuando lo veían Las imágenes Pero ya en persona Se ve Muy muy padre Y bueno Vamos a pasar a cabina Para hacerlo sonar Y ver que tal se escucha Vamos a utilizar Dos micrófonos Uno de overheads Y uno en el bombo Para capturar de esa manera Y que sea una captura Lo más natural posible Y les recuerdo Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que YouTube Les recuerde Cada que yo sea Un video como este Pues listo amigos Ya estamos aquí en cabina Con el kit completo Y así es como sonaría Esta batería En una afinación Y acera Así es como a mi me gustaría Dejar este shield Y así es como a mi me gustaría Eso es todo por el video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Y recomendar este video Con quien creas Que le pueda interesar Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!